Tierra Acotumbrado a tirar dado y ganar taco Repito no juzgo a ninguno porque peco Tiempos de antes donde molaban a traco A los de coche titados y hombres de paco Vente metido esperando dentro el ático De 20, 22 querían todo rico Y dale, dale, me te lía despacico Cuando entraba la tres motores con el pico Tú tienes treinta y que dicen que tienen bala Y luego veintisiete lloran, tres se embalan Tus grupos con los azules hacen la 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 Mi grupo es guerrero, aquí no se iguala Dos las robertitas, dos subes, seis maletas Seis maletas y cochazos haciendo la lenta Seis móviles metidos en ninguna tarjeta Esos molos como los tiempos de la ruta Tampaco y a veces cojo a taco Al que hace los tratos con los que coge taco Y saca cuando azul te ataca O se abre una boca de un civil que le pica Alá Toca, pagaba, siempre toca Pagaba, siempre toca Se llama tocadeja Y toca, a veces a alguno le toca Y si a algún azul te toca Entre rejas no te queda Alá El pico, muchos abrieron el pico Mucho abrieron el pico Y se veía desde lejos Alá Pico hasta que supo un capo Y acabo detenido Con más de tres pendejos Alá Y saca cuando azul te ataca O se abre una boca de un civil que le pica Alá Toca, pagaba, siempre toca Pagaba, siempre toca Se llama tocadeja Y toca, a veces a alguno le toca Y si a algún azul te toca Entre rejas no te queda Alá El pico, muchos abrieron el pico Mucho abrieron el pico Y se veía desde lejos Alá Pico hasta que supo un capo Y acabo detenido Con más de tres pendejos Alá Calle Y es que me llevo a calle Y es que me llevo a la calle Y es que tú nunca eres Eri Calle Y es que me llevo a calle Y es que me llevo a la calle Por más que tú viajeras Alá Y es que me llevo a calle 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 Y es que me llevo a calle